Si usted es una persona sumamente estreñida, este licuado le va a ayudar a evitar el estreñimiento. Excelente remedio para eliminar el estreñimiento y bajar de peso. Vamos a utilizar varias ramitas de cilantro. Si en su país no encuentra cilantro, utilice el perejil, obviamente bien lavado y desinfectado. Una rebanada de piña. La piña debe de ser natural, no de la que viene en lata. Medio vaso con agua. Vamos a licuar los ingredientes. Una vez que lo hemos licuado muy bien, para nuestro té vamos a utilizar unas ramas de cilantro. Si no tienen cilantro, lo pueden sustituir por perejil. Vamos a utilizar un litro de agua, en el cual vamos a poner a hervir el cilantro. Tomándonos una taza de té de cilantro después de nuestros alimentos, nos va a ayudar a tener una buena digestión. Aquí ya está hirviendo. Lo voy a dejar hervir durante 3 minutos. Sabías que tomando el té de cilantro te ayuda a nivelar la presión arterial y también es excelente para bajar los niveles de la glucosa. Una vez que ya transcurrieron los 3 minutos, le voy a apagar al fuego. Por ejemplo, ¿cómo se van a tomar este remedio? Al levantarse se van a tomar este licuado, o sea, en ayunas. Esto no va a sustituir su desayuno. Se van a tomar una taza de té después de cada alimento. O sea, serían 3 tazas de té al día. Una después del desayuno, otra después de la comida y otra después de la cena. ¿Por cuánto tiempo se van a tomar este tratamiento? Yo les sugiero que se lo tomen durante un mes. ¿Quiénes no pueden consumir este tratamiento? Si usted es una persona que padece diabetes, no le va a agregar la piña. La va a sustituir por la mitad de una manzana verde. Y de esta manera va a licuar el cilantro con la manzana verde. Al té no le van a agregar ningún tipo de endulzantes. Si usted está embarazada, no puede tomar este tratamiento. Pero si está lactando, por supuesto que lo puede tomar. Si usted es una persona sumamente estreñida, este licuado le va a ayudar a evitar el estreñimiento. Si usted desea tomarse este licuado dos veces al día, uno en la mañana y otro en la noche, sería excelente. Únicamente se lo va a tomar por un mes. Y por supuesto, tomar este té por los grandes beneficios que tiene. Gracias por darle manita arriba y compartir este video.